En el campo del diseño, otro ciudadano de Medellín ha tomado un camino muy original, Fernando Botero. Se describe a sí mismo como el más colombiano de los artistas colombianos. De hecho, se inspiró en el arte amerindio para crear obras fácilmente reconocidas. Conrad Uribe conoce a Botero muy bien. No está interesado en pintar gente gorda como la gente podría pensar. Está más bien interesado en el volumen, en la redondez y en las formas. Está más interesado en la sensualidad de las formas. De una manera, podemos decir, exagerada. Realza las figuras, realza el volumen, exagera en las proporciones de las cosas. El Museo Antioquía expone las obras de Botero, quien es un artista excepcional y ha logrado fama y fortuna en vida. Botero, un escultor y pintor, añade un toque de humor a los retratos que pinta. Botero, un escultor y pintor, añade un escultor y pintor.